El pueblo nicaragüense es víctima hoy de una nueva tragedia. Extraoficialmente se dice que al menos 60 personas murieron y centenares más quedaron heridas en la costa pacífica nicaragüense donde un maremoto hizo anoche estragos. Así fue anunciado a través de los medios de comunicación la noticia del maremoto que impactó la costa pacífica nicaragüense el 1 de septiembre de 1992. Hoy se cumplen 30 años de este evento que ocurrió frente a las costas del Pacífico a las 6 y 16 hora local que se registró de 7.8 el nivel de escala sismológica de magnitud de momento. Aunque el terremoto en sí no causó daños generó dos horas después un tsunami inusualmente grande para su magnitud. Al menos entre 116 y 170 personas murieron y muchas desaparecieron después de que las grandes olas del tsunami arrasaron las ciudades costeras de Nicaragua. La mayoría de los fallecidos eran niños y niñas que dormían o no podían correr físicamente. El tsunami también hirió al menos a 500 personas. El más popular centro turístico de Nicaragua, el balneario de Pochomil, fue totalmente destruido por la furia del maremoto. Hoteles, restaurantes, cabinas y viviendas de Pochomil fueron arrasadas por las enormes olas de hasta 15 y 20 metros de altura que transfiguraron en minutos todo el ambiente turístico del lugar. Reportes oficiales indican que el número de personas desaparecidas en la franja costera del Pacífico ascendía a primeras horas de la mañana de hoy a unos 700, en tanto que los hospitales fueron rebasados en su capacidad para atender a unos 300 heridos. El tsunami resultante también causó daños importantes en Costa Rica y Honduras. El terremoto fue causado por una falla de empuje a lo largo de un límite de placa convergente que creó un tsunami desproporcionadamente grande para la magnitud de la onda superficial. En ese tiempo no hubo ningún preaviso aunque el terremoto había ocurrido horas antes. Todavía no existía la red sísmica de Ineter. Las únicas dos estaciones sísmicas existentes detectaron el terremoto, pero nadie estuvo presente en Ineter para procesar la información. Tampoco existía un sistema de alerta. La vieja estación mariográfica en Corinto sobrevivió al impacto de la ola y la pudo registrar. En los días siguientes llegó ayuda al país. En ese entonces se manejó que más de 13.500 personas quedaron sin hogar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.